Elecciones 2019 Queremos tomar el tema de la semana, o varios temas de la semana, pero ya finalizando esta semana y aprovechando que es feriado, pero igual siempre, en este horario nos permite mirar esa noticia desde diferentes planos. Y en esta oportunidad, el anuncio del presidente Mauricio Macri, por lo menos de la forma que lo comunicó mediante ese teléfono celular que lo grabó y que luego se viralizó, los anuncios en conferencia de prensa, pero no solo mirando lo que pasó, sino principalmente en estas elecciones 2019 camino a lo que viene. Por eso lo sumamos a un especialista en comunicación, en política, a Gabriel Elavinsky, Rubén Suárez, te saluda en el regreso de Radio Latina. Gabriel, buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo andás? Saludos para todos ahí. Bueno, hay muchos temas, queremos tomar los temas de la semana, pero sobre todo mirarlos con lo que viene. Primero, y no podemos esquivar lo que fue el anuncio, pero más allá del anuncio, y esto es, me imagino, que en comunicación política, la forma que eligió el gobierno de comunicarlo, uno recuerda que, por ejemplo, cuando había visitado a esa familia, lo hicieron con una cámara, un video editado, con muy buen sonido. El anuncio de esto, lo que el gobierno calificó como alivio en el paquete de medidas, fue a través de un teléfono celular, y esa fue la forma elegida de comunicación por parte del presidente. ¿Cuál es tu primer análisis a lo que pasó y principalmente con lo que se viene de cara a las elecciones? Bueno, es claro que Cambiemos ha elegido una forma innovadora de comunicar una medida de los que llamamos formal, o sea, anunciar un paquete de medidas que teóricamente estaba con su eje principal. Los temas del alivio, el alivio económico, quisieron colocar al presidente Macri dentro de un contexto cercano, humano, sensible, casi compungido, cabizbajo, como comprendiendo la situación en la que pasa la ciudadanía. El método o la forma de comunicarlo fue sorpresivo, sin duda, pero también uno tiene que pensar que no puede, a ver, ¿cómo decirlo? No podemos poner la comunicación por encima de la política y claramente uno de los caminos es saber si las medidas van a tener un éxito o no fueron bien recibidas por los mercados. La realidad es que los mercados, como me decía hoy, una persona que trabaja en política miran otra cosa, no están mirando si Macri lo comunica de una u otra manera. También es verdad que Cambiemos es innovadora, es una agrupación que innova en temas de comunicación política y que las redes sociales las tienen en primer plano, entonces habría que sorprendernos por lo menos un poco en menor medida. Me da la sensación de que finalmente termina siendo la forma de comunicar más la noticia que lo que se dijo en conferencia de prensa posteriormente con la aclaración de los ministros. Claro. Gabriel, con lo que viene, ¿no? Y mirando, por ejemplo, Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Kirchner, Cambiemos, el PJ, Alternativa Federal, y también con lo que juegan las redes sociales, ¿con qué escenarios de comunicación política en esta campaña electoral te imaginás? Haciendo muy fuerte en las redes sociales, mucho se habla también como, por ejemplo, se utilizó en Brasil que sea vía WhatsApp, o sea que algo que se hizo en la última elección pero muy poco, que al ciudadano, a la ciudadana le sigue el mensaje directo de los posibles candidatos. Claramente eso va a suceder. Cambiemos lleva la ventaja y es como que cuando el líder va hacia adelante, el que lidera las cuestiones digitales va hacia adelante, fuerza a los demás a mejorar y profesionalizarse en ese campo. No hay duda de ello. Pero esta es una elección que en un contexto de crisis la va a definir la política. Hay veces que uno dice que hay espacio para que el marketing político, la publicidad política, los spots de campaña, como fue el caso de De La Rúa, en esas campañas hipermarketineras que despiertan emociones, hoy mejor no despertar emociones porque se tornan violentas. Entonces, de alguna manera, con la sensibilidad que hay en la sociedad en estos instantes, lo que hay que hacer en épocas de crisis es dar una certidumbre y una tranquilidad sostenida que va más allá de las redes sociales y la comunicación digital. Si hablamos de comunicación digital, sí, claramente las redes sociales y por sobre todas las cosas WhatsApp va a ser prioritaria, va a llevar ventaja hacia quien la sepa manejar mejor. Claro. Y de esa manera creo que en ese sentido Cambiemos sigue teniendo la ventaja, sigue teniendo esos recursos y ese conocimiento que claramente los demás no tienen. Y están intentando recorrerlo, ¿no? Claro. Y en campaña, y muchos jefes de campaña, o ahora los que pretenden ser jefes de campaña porque todavía no están definidos los precandidatos, hacen referencia a los tiempistas, a los tiempos, que por momentos en campaña es preferible a veces el silencio que mostrarse o generar algunas acciones. Sí, coincido. Esta es una campaña de tiempistas, sin ninguna duda. En un comienzo, hace unos meses, Cristina estaba en silencio y subían las encuestas. De repente lanzó un video, alguna declaración polémica, se estancó, volvió al silencio. Se da cuenta de que los errores y la realidad que golpea la llevan a tener cada vez más diferencia o más puntos. Antes se discutía que estaba dos puntitos abajo de Macri y hoy nadie discute que está tres, cuatro, seis arriba. Entonces, claramente, el tiempista es el que gana. Desde el lado de Macri y de Cambiemos, conocida esta situación de que están bajando en la imagen positiva, en las encuestas, etcétera, etcétera, han salido a darle batalla a la situación. Le ponen la cara. Eso hay que rescatarle al gobierno, en vez de quedarse callado esperando que las medidas hagan efecto o que el dólar se tranquilice o que haya algún respiro en esta situación tan compleja económica, salen a ponerle la cara. Macri levanta el tono, va al programa de Majul, generan métodos innovadores de comunicación como el que fueron a lo de la vecina. Marcos Peña va y se pelea en el Congreso. Eso hay que rescatárselo al gobierno. Por lo pronto, es un jugador que tiene la pelota, está de local y ataca desordenadamente. Mientras el rival está tranquilo a la defensiva, esperando, porque la realidad es que cada vez que ataca el gobierno, más allá de errores propios... Que te lo llevo a otro campo deportivo. Si hablamos en el tenis, sería buscar el error no forzado, ¿no? Claro. Pero, si fuese tenista, el tenis tiene una particularidad, me imagino que, por que das el ejemplo, lo sabes jugar, que uno no se puede quedar especulando tanto. Claro. O puede meter la pelota adentro y eso sería como el silencio de Cristina, de jugar a lo seguro. Claro. Pero acá, si lo trasladamos al tenis, lo que Macri está haciendo es tirando. Claro. Está tirando. Alguna le entra y, en general, la está tirando afuera. Pero necesita tirar porque siente que en el tercer set pierde. Claro. Por último... Esa es la sensación que tiene. Gabriel, estamos hablando con un especialista en comunicación política. Tocamos muchos temas de esta semana, pero sobre todo con la mirada de lo que viene, ¿no? Camino a las PASO, camino a la elección en octubre y camino a lo que vas a ver en los medios, constantemente los spots publicitarios, la campaña en la cuenta regresiva. ¿Qué hacemos con las encuestas? Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones fueron los grandes perdedores y viene ocurriendo en algunas de las provincias, por lo menos no en todas, pero en algunas de las provincias también ocurrió en este 2019. ¿Qué rol juega el candidato? ¿Qué rol toma de esas encuestas? A veces se le mienta al candidato por parte del encuestador o no y después la que se da a conocer a los medios y que muchas veces son muy diferentes al resultado final. Bueno, la encuesta es un insumo. Es un insumo más. Pero son varios los ingredientes para cocinar a un candidato, de alguna manera, sonos feos, pero para diagramar la campaña de un candidato. La encuesta sirve, entre comillas, y con pinzas, pero nos dan datos de la realidad. Muchas veces la encuesta que sale es la de carrera de caballo, quién va primero, quién va segundo. A nosotros quizás nos sirve más una encuesta donde se mida la opinión de las personas, qué es lo que piensan sobre determinada cuestión o qué es lo que sienten sobre alguna situación que se da. Me parece que las encuestas son importantes. Me parece que son importantes que como material de chequeo sirven y claramente la realidad es cambiante y sobre todo la sociedad es cambiante y el voto es epidérmico, es superficial, es volátil. Entonces, claramente las encuestas sufren esa característica social de los últimos 15 años. Pero nadie duda de que en el último tiempo Cristina ha subido, Macri ha bajado, Alternativa Federal está ahí, que si se juntas suman una cantidad de votos X, podrían ser esa tercera fuerza en el 25, los otros dos tienen el 30, más o menos, 28-32, 27-34, para un lado y para el otro. Más o menos uno tiende a pensar que están dando en el blanco. Y no cambia mucho la estrategia si se mantienen estables. El problema es cuando vos sentís que el que viene segundo te rebasó, perdiste cuatro puntos y el otro los ganó. Entonces, ahí es donde el gobierno, a partir de encuestas, por ejemplo, a medidas, y cambia el tono y le pone cercanía y va a innovar en cuestiones de redes sociales. Entonces, genera una actitud. Esa encuesta le genera un cambio en el paradigma estratégico. Claro. Gabriel, muchas gracias por el análisis y esta comunicación. Por favor, a disposición para cuando quieras. Dale, gracias. Gabriel Eslavinski, especialista en comunicación política, con esta mirada de varios de los temas de la semana, pero esta oportunidad ya de, principalmente, camino no muy lejano, a lo que a partir del lunes va a tener mucha repercusión este anuncio del último miércoles del presidente Mauricio Macri.